No, a ver, en principio, es uno de los pocos ministros que se echa la responsabilidad política completa de todo lo ocurrido y que decide no renunciar. En cualquier país serio, en cualquier gobierno serio, cuando un ministro comete tantos errores, alega tantas veces su propia torpeza, o decide él mismo cubrir las responsabilidades de otros funcionarios, en realidad, a partir de una saturación de tantos errores, se decide siempre dar un paso al costado. Bueno, Montenegro, a partir de otra paradoja, Montenegro, uno de los principales responsables políticos de todo lo que está ocurriendo y no estamos haciendo evaluaciones penales. Siempre dijimos, le toca al juez Ollarbide y a la Cámara Federal confirmar o no confirmar lo que se está actuando en la primera instancia. Nosotros en eso tenemos mucha prudencia, leemos las cuestiones, leemos las resoluciones y hacemos nuestro análisis, pero no actuamos ni intervenimos en la causa judicial.